Estuvimos en el Luna Park, donde se llevó a cabo la segunda edición del Día Paralímpico Argentino. El evento contó con exhibiciones de esgrima, judo y básquetbol, entre otros deportes, y sirvió para difundir las distintas disciplinas que pueden realizar las personas con discapacidad. Muy contento que nos tengan en cuenta en el segundo evento, y bueno, demostrarle a la gente lo que es el esgrima adaptada, para que conozcan y para que muchas personas se quieran acercar y practicar el deporte. Tener un Día Paralímpico creo que es reconocer al deportista Paralímpico, a sus esfuerzos, a sus alegrías, a sus medallas que trae acá en Argentina, así que lo que reconozca y que tengamos un Día Paralímpico es fantástico. En el Estadio del Porvenir dio acción la final del Torneo de Fútbol Femenino 2015 de AFA, en donde se enfrentaron Guay Urquiza y San Lorenzo, quienes habían culminado el certamen, igualados en 48 puntos. Tras arrancar, perdiendo por el gol de Belén Potasa, San Lorenzo reaccionó y dio vuelta en encuentro, con tantos de Agustina Fernández y Florencia Quiñones, para quedarse de esta manera con el título. Vale destacar que ambos conjuntos deberán jugar un desempate, ida y vuelta por la clasificación a la Copa Libertadores. Por último, este fin de semana, se disputó la Copa Municipalidad de Saladillo, en el campo de Pato La Totora, con equipos de hasta 12 tantos de ventaja. El certamen coronó a los Baguales A, quienes en la final se impusieron por un ajustado 8 a 7, ante el combinado de los Baguales B.